¿Qué es la exposición de Isidro López Aparicio? Germinar sin fin es la exposición de Isidro López Aparicio en el Museo Lázaro Galdiano. Es una exposición pero en realidad es un proyecto artístico por él mismo. Por ejemplo, las tres piezas que están dentro del museo sí que dialogan propiamente con obras que hay en el museo. Son intervenciones, una que trata sobre la paz, el Free Pathmaker, que es un film del cual aquí hay como un pequeño apunte y que está en la sala donde hay unas armaduras. Hay otra que tiene que ver con las jerarquías monárquicas, etcétera, etcétera, donde nos habla un poco de la fragilidad. Y hay una que es el peso de la cultura que pide la intervención de los espectadores, la intervención libre, naturalmente. Y en el edificio de la España moderna sí que encontramos varios grupos de trabajos. Hay una serie de invernaderos que hablan de esta naturaleza, de este jardín domesticado del Museo Lázaro Galdiano que es tan emblemático y que Isidro trae de alguna forma al interior. Hay, por ejemplo, toda una serie de obras que se llaman Germinando, que recogen un proceso de trabajo de más de 30 años. Él es un artista que trabaja mucho a lo largo del tiempo, empieza procesos que no sabe dónde le llevarán y no tiene prisa por acabarlo. Y hay una instalación final que es, digamos, inmersiva, que tiene que ver con el agua, con la vida, con la muerte, que es parte de la vida, con el ciclo vital. Y es quizá la primera exposición en la cual realmente plasmo tanto mi carácter docente como mi carácter de gestión, como mi carácter artista. He tenido que desnudarme hasta el museo y montar de manera muy honesta y muy sincera todas mis preocupaciones con respecto a la vida, con respecto a sentir intensamente y asumir tanto la vida como la muerte, como el sufrimiento, como el amor, como la felicidad, como la tristeza, como parte de los motores que generan esa exposición que hubiera sido antológica, pero en este caso se convierte en la génesis, por eso Germinar sin fin. Hay una exposición dentro de la exposición, que se llama Migraciones pedagógicas, que lo que ha hecho él es seleccionar una serie de obras de los fondos del Museo Lázaro Galdiano y han entregado, invitado a una serie de artistas cercanas a Isidro a reaccionar con otra obra. Entonces en esa vitrina lo que se ven son las obras del museo en diálogo con las reacciones de las artistas contemporáneas. Y luego hay una parte más relacionada con la mediación, que es la Liberis Artium Universitas, que es una universidad fundada por el artista, que es libre, que es horizontal, que es democrática y es antiacadémica básicamente, que permite que artistas puedan hacer su tesis doctoral en unos parámetros que nada tiene que ver con los académicos, pero es una manera de reconocer la valía de trabajos artísticos o de trayectorias artísticas. Y en relación a esa Liberis Artium University va a haber dos procesos de activación a lo largo de la exposición. Isidro es el ejemplo de artista que tiende a tensionar los límites de la institución, de la organización, a veces también de lo que el público espera. Y yo creo que ese es un papel muy importante que deben tener los artistas y muy innecesario, que es el que nos hace no estar cómodos, no ir hacia una sociedad estándar y homogénea, sino realmente el empujarnos a ser ciudadanos más críticos y no simples consumidores. Igual que en esta exposición que nadie quiera ver respuestas, son todo preguntas. Yo siempre soy curioso, me pregunto y en el fondo lo que intento hacer, preguntas, pero nunca contestaciones cerradas. Entonces yo creo que el agradecimiento y el preguntarse por las cosas es positivo. Hay gente que le da miedo la actitud crítica y preguntar, pero yo creo que es lo que aquí se despliega. Muchas preguntas y mucha capacidad de activar miradas. Soy artista de bajo ego, no me interesa estar, me interesa que la obra activada con las personas es cuando sí tiene un sentido. Entonces que se active, que la gente los disfrute. Gracias. 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 Gracias.